En el marco de la conmemoración de esta fecha, el hospital festeja este día con el objetivo de brindar un merecido homenaje a todos los enfermeros y enfermeras que en el hospital entregan lo mejor de sí para atender a sus pacientes de la mejor manera. Hoy 12 de mayo se celebra el día de la enfermera, desde la coordinación de enfermería del hospital Rubén Cruz Vélez se hace un reconocimiento a la gran labor que ejercen nuestras enfermeras jefes y auxiliares de enfermería, las felicitamos por su capacidad de gestión, por el liderazgo y la capacidad que tienen para llevar a todo su equipo de trabajo al cumplimiento de una meta común. Actualmente contamos con 114 auxiliares de enfermería y 15 enfermeras jefes que realizan su labor desde los diferentes programas de promoción y mantenimiento con los que cuenta la institución. Con gran admiración y agradecimiento el hospital Rubén Cruz Vélez y especialmente la gerente Estela Tafur Guerrero felicita a sus colaboradores por su gran desempeño en la institución. Desde el equipo directivo deseamos que sigan fortaleciendo su liderazgo y continúen llevando todo su equipo de trabajo al cumplimiento de nuestras metas. El hospital Rubén Cruz Vélez se prepara para su proceso de acreditación, estamos actualmente implementando el sistema único de acreditación y el equipo de enfermería hace parte muy importante de este proceso. Desde el hospital Rubén Cruz Vélez se extiende un agradecimiento al equipo de enfermería, de bienestar y talento humano porque saben que son un pilar fundamental en el buen desarrollo de los servicios que ofrece la institución. Agradecemos el día de hoy a todo el equipo de enfermería por su gran labor, por su entrega, disposición y compromiso desde cada una de las áreas del hospital. Agradecemos también al equipo de bienestar y talento humano por brindarnos estos espacios de reconocimiento al esfuerzo. Las enfermeras y enfermeros del centro hospitalario están comprometidos con su labor porque diariamente buscan ofrecer un servicio de calidad. Por este motivo se agradece su resiliencia y capacidad de adaptación, superando siempre cada situación como la que se vivió con el virus COVID-19.